Respeto a nuestros derechos, pero exijámoslo bien, exijámoslo bien, exijamos que esto no se quede simplemente en un hecho anecdótico, en una fotografía, en un video. Ojalá, ojalá que podamos lograr eso por nosotros mismos. Bueno, me dice Jorge que hay que pedir también que se investigue el accidente. Ayer conversé con un fiscal, Robin Barrera, me parece. El ejercicio de nuestra profesión. Lamentablemente lo que está ocurriendo en Arequipa está ocurriendo a nivel nacional. Hay una terrible transgresión a la actual legislación laboral por parte de los medios de comunicación. Inclusive hasta las mismas instituciones del Estado, algunas instituciones del Estado infringen también las leyes cuando contratan a los periodistas. En ese aspecto la Federación de Periodistas del Perú ha emitido un documento a la ministra. Gracias. 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 Gracias.